Ya estamos de regreso, qué gusto que esté con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Bueno, ya platicamos de todo lo que está sucediendo con este tema de la Fundación de Haciendas del Mundo Maya. Qué interesante, interesante platicar con Graciela Zavala sobre este tema. Ahora vamos a hablar de otro tema que, híjole, fue noticia, fue noticia también de varios medios de comunicación, varios lo trajeron en sus portales la tarde del miércoles, todavía la mañana del jueves. Fue noticia en los medios impresos prácticamente jueves y viernes. Lo que está sucediendo con el robo de vehículos en el país, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que le mandamos saludos enormes a Recaredo, a Arias, a Luis Álvarez, gente que habitualmente platicamos con ellos y que, bueno, pues los conocemos muy bien. También dieron a conocer que en el primer semestre del 2017, la cifra de robos totales del año, de lo que va del año, son de 42.755 unidades. El cierre del año podría alcanzar 84.000 unidades. Esto es histórico, muy alto. Ya lo veíamos en el primer trimestre, de hecho aquí lo reportamos, lo platicamos con el propio Luis Álvarez. Y me da mucho gusto recibir vía telefónica. En verdad, gracias, Carlos Omar Jiménez Palacios, gerente de Seguros de Automóviles de la AMIS, por regalarnos esta llamada de bote pronto. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo, te abrazo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte nuevamente. Y un saludo para toda la gente que desde muy temprano ya te está escuchando con estas noticias que verdaderamente son de un impacto nacional. Así es, impacto nacional, de impacto en nuestras finanzas personales, Carlos. Y ya lo veíamos, ¿no? Ustedes ya un poco lo daban a conocer con estas cifras que dan trimestralmente que se veía complicado, ¿no? Que se veía difícil lo que estaba sucediendo en cuestión de robo de automóviles, Carlos. Sí, lamentablemente son noticias que tenemos que poner en la mesa, que no son las más agradables. Sin embargo, vale mucho la pena tomarlas para hacer conciencia de lo que puede representar esto ante nuestro patrimonio personal y familiar. Bien lo comentas, al cierre del primer semestre, cerca de estos 43 mil robos en lo que va de los seis meses que representa un incremento del 31%, una cifra que en la historia del registro de vehículos robados no habíamos visto, sino hasta ahora. Una tendencia a la alza de impacto y que además está acompañada de otras circunstancias que también nos preocupan, que es no solo el incremento de robo, sino la baja en la recuperación de estos vehículos robados. Digamos que esto sumado a otra preocupación que también estuvimos mencionando, que es el incremento del uso de la violencia en el robo de vehículos. Estamos por cruzar la línea del 60%. 6 de cada 10 vehículos robados son a través del uso de violencia. Estas son las cifras con las cuales hemos estado reportando esta situación. Carlos, por entidades vemos que el Estado de México siempre ha sido un lugar, también la masa de gente, la cantidad de gente que vivimos en el Estado de México, pues hace un mayor número de vehículos, un mayor número de vehículos asegurados, pero sigue marcando esta tendencia a la alza, 12.821 unidades robadas con seguro en el Estado de México y es la entidad que lo encabeza, ¿no? Sí, bien comentas, es la entidad que encabeza esta lista de los estados con mayor número de vehículos asegurados robados. Y qué bueno que lo tocas. Fíjate, a pesar de que tenemos el Estado de México con el mayor número absoluto de robos, es importante mencionar que nosotros tenemos estadísticas de que 8 de cada 10 vehículos que circulan en el Estado de México no cuentan con seguro, es decir... ¿Cuántos dijiste? ¿Puedes repetirlo? Sí, por supuesto, 8 de cada 10 vehículos en el Estado de México no cuentan con un seguro. ¡Es altísimo! Oye, ¿no está en la ley ya de manera obligatoria que debemos de tener un seguro mínimo, aunque sea para atender cuestiones de daños a terceros? Fíjate que esto que comentas es un principio que nace de cada Estado en su reglamento de tránsito y la Ciudad de México sí tiene implementado en su nuevo reglamento de tránsito el contar de manera obligatoria con un seguro de protección a víctimas. Esta situación no pasa en el Estado de México, no existe ninguna política pública que se refiera a este tema. Por consecuencia, tampoco tienen una protección de su propio patrimonio, que en este caso sería el robo del vehículo. Jalisco y la Ciudad de México le siguen, ¿verdad? Jalisco y la Ciudad de México, fíjate que no habíamos visto un crecimiento tan grande en la Ciudad de México en los últimos 10 años. Estamos reportando un crecimiento del 25% en la Ciudad de México, que es una cifra alarmante. En los últimos 3, 4 reportes había sido muy gratificante anunciar que la Ciudad de México iba a la baja, a la baja, a la baja. Pero en estos últimos periodos el cambio de tendencia es realmente preocupante. Jalisco está alcanzando los mismos niveles e inclusive supera a la Ciudad de México en vehículos asegurados robados. Estamos platicando con Carlos Omar Jiménez Palacios, el exgerente de Seguros de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, también me llamó la atención que el día de la conferencia de prensa, Recaredo y ustedes ahí acompañándolos señalaban la incidencia de robo de vehículos en Veracruz y Puebla en cuestión de transporte público. Ahí también se ha elevado. ¿Cómo lo puedes ver y cómo se comporta este número de vehículos robados en la República Mexicana y en particular en esos dos estados? Sí, es un tema de llamar mucho la atención. Particularmente Puebla y Veracruz tienen la característica de que si revisamos los cinco vehículos más robados en los estados, no son automóviles particulares, son automóviles de carga ya sea ligera o de equipo pesado. Tenemos mucha incidencia en remolques, en los conocidos como cajas secas, que son estas grandes cajas donde se transporta la mercancía, seguida de vehículos de carga ligera. Las conocidas pick-ups, las estaquitas, son los vehículos que más se roban en esta zona y esto es alarmante debido a que está siendo un fenómeno que se está contagiando en los estados aledaños. Entonces, eso vaya que es preocupante. Simplemente por ponerte un ejemplo, en Puebla se están robando nueve vehículos cada día, de los cuales seis son de carga ligera o equipo pesado. De ese tamaño es el fenómeno en esta zona. Carlos, ¿cuánto tiempo más? Las pólizas de seguros no han visto un incremento importante a lo largo de los últimos años, pero sin duda este tipo de incrementos y este tipo de costos a las aseguradoras pues los tienen que fondear, las aseguradoras se tienen que fondear de algún modo y ese modo pues es cobrando en la póliza. Por eso, cuando uno ve los intereses de las tarjetas de crédito y se les hace caro, pues sí, pero también hay que entender que esas tarjetas de crédito tienen esas tasas de interés por la morosidad y porque hay mucha gente que piensa que el dinero es regalado y no lo pagan y ahí justos terminan pagando por pecadores. ¿Cuánto tiempo más van a poder aguantar las aseguradoras estos golpazos? Bien lo refieres, Jaime. Es importante, las compañías de seguros están tomando estrategias en el sentido de ser flexibles para que los asegurados, es decir, las personas que ya están protegidas con un seguro tengan distintos escenarios de tal suerte de que lo que se busca es que no impacte finalmente en algún precio. Nosotros en la asociación no tenemos alguna estadística de precios, es un tema en el cual no tenemos ninguna competencia. Sin embargo, te puedo comentar que las compañías están haciendo estrategias, por ejemplo, en la modificación de los deducibles. Los conductores ahora pueden participar con un deducible un poco mayor o pueden también modificar el valor por el cual está asegurado el vehículo. Entonces, existe una serie de condiciones que te pueden permitir no impactar el precio de la póliza. Además, decíamos en esta conferencia de prensa que el robo de vehículo en cuanto a lo que la industria paga de manera anual es alrededor del 13 o 15%. Es decir, hay otros componentes que inciden en la estadística de las pólizas. Los daños propios, los daños a víctimas, la responsabilidad civil en términos muy particulares. Es decir, si bien el robo sí incide en la estadística de la sinestabilidad, pero no es el componente más, digamos, de mayor peso. Entonces, las compañías con esta flexibilidad dan estas opciones a mover ahí la estrategia de cada persona, de cada asegurado. Y te digo, la mayoría se inclina por modificar sus deducibles o algunas personas que tienen sus vehículos asegurados a valor factura lo pueden modificar a valor comercial o a valor convenido. Es decir, establecer cuál es el monto por el cual yo quiero estar protegido. Pues Carlos Omar Jiménez Palacios, Gerente de Servicios de Automóviles de AMIS, muchas gracias. Te apreciamos que nos regales estos minutos. Y bueno, pues a cuidar nuestro auto, nuestro patrimonio. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarlo. Porque nos aseguramos a nosotros, aseguramos a nuestro patrimonio y aseguramos al entorno. Todos somos peatones en algún momento. También hay que asegurarnos de esa manera. Carlos, te abrazamos. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Estamos a tu sobra. Que estés muy bien. Es Carlos Omar Jiménez Palacios. Él es Gerente de Seguros de Automóviles de la AMIS. Pues ya lo escuchó. En el primer semestre del 2017, 42.755 unidades se robaron aseguradas. Esto representa un alza del 31% en comparación con igual periodo del año 2016. Y esto, esta cifra, no se contabilizaba desde 1989. Así las cosas. Vamos a ir a una pausa. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet, redes sociales, Facebook Live. Y el siguiente dispositivo o red social. Ahí también vamos a estar. Volvemos.